¿Qué onda aficionados? El día de mañana en el estadio Alianza Arena se viene un partidazo en las semifinales de la Eurocopa 2024, España contra Francia. Y en el video de hoy vamos a hacer las estadísticas de los partidos anteriores en los cuales se ha enfrentado estas ambas selecciones. Así que por favor quédate en este video, suscríbete y comenten ustedes qué selección pasará. En total han habido 36 encuentros entre ambas selecciones, dándole a España una ventaja corta de 16 victorias a favor y 13 victorias a favor a Francia, con un total de 7 empates. Los goles le favorecen igualmente a España con un total de 64 goles y de Francia con un total de 39 goles. El último encuentro que tuvieron ambas selecciones fue en la final de 2022 de la National League. Francia se puso con un marcador de 2 a 1 ante España. Al minuto 64, Michael Ollacava anotaba el 1 a 0 a favor de España. Pero solamente dos minutos después aparecería Karim Bezema, el delantero de entonces aquel equipo del Real Madrid. Y fue hasta el minuto 80 cuando Kylian Mbappé lograría darle la victoria a Francia con un marcador global de 2 a 1. Pero veamos el reinvento actual de la Eurocopa 2024 de Francia. Pues contra el primer partido contra Austria no fue un gol de Francia, sino fue un autogol de Maximilien Wobel. De ahí con Países Bajos no hubo nada de goles. Contra Polonia empató 1 a 1, gol de penal de Mbappé. Contra Bélgica igual, fue un autogol de Bertogen. Y contra Portugal no hubo nada de goles. Pero en los penales pues quedó 5 a 3. Y el rendimiento de España en esta Euro 2024 es bien. Pues empezó ganándole a Italia 1 a 0 con un autogol. De ahí le ganaría al equipo de Albania 1 a 0. De ahí le meterían 4 a 1 al equipo de Georgia. Y posteriormente eliminaría a Alemania 2 a 1. Fue hasta el segundo tiempo que al minuto 51 Dani Olmo marcaría el 1 a 0 con una asistencia de la Minel Yamal. Cuando parecía que el partido iba a acabar. Al minuto 89 en un tiro de esquina Florian Witt marcaría el empate. El partido se fue a tiempos extra. Pero fue hasta el minuto 119 que Merino marcaría el 2 a 1 a favor de España. Con este gol la Roja clasificaba allá a las semifinales donde se enfrentaría a la actual Francia. Cabe recalcar que la selección de España perdió dos bajas importantes. Pues Dani Carvajal le fue expulsado por doble amarilla. Y se perdería el encuentro contra Francia. Al igual que Pedri saldría lesionado y se perdería el resto de la Eurocopa. Por favor si les gustó el video suscríbanse, denle like. Vamos a seguir subiendo video más seguido aquí a este canal. Y gracias.